Ay, amor Aquel momento que nunca volvió Yo lo esperaba para ser feliz Se pasó el tiempo y todo se acabó Y la tristeza se adueña de mí No sé qué sientes cuando un hombre se muere Y tú lo puedes salvar Si es solamente un poquito de cariño Y tú me lo puedes dar Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Ay, no me dejes Por Dios quererme Ay, no me dejes Por Dios quererme Así que Dios me desvía Así te recordamos Yo no soy el culpable que tú Te hayas olvidado de mí Sin tenerme en cuenta en tu vida Hoy estoy sorprendido de ver Que ya no te sientes feliz Como te sentí en otros días Han cambiado conmigo Ya no eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar conmigo Quieres continuar con tu vida Como recuerdo esos bellos momentos Felices Cuando tú junto conmigo reías Contenta Yo no comprendo Yo no comprendo Que fue lo que hice Contigo Y que no quieras Seguir más conmigo Me aterra Han cambiado conmigo Han cambiado conmigo Ya no eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Desde el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Ay pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más De frente Y ahora me mira con su fuerte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Voy a confesarte Lo que yo siento Lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que eres tú Para mi vida Yo creo que el más bonito De mis sueños Nadie más como tú Podrá comprenderme Tanto como tú haces Podrá derretir mi alma Con solo un beso Ay amor Cuánto te quiero Y eso es porque tú me quieres Ay amor Cuánto te amo Y eso es porque tú me amas Dios bendiga Dios bendiga el sentimiento Pero cuánto lo siento Que a veces quisiera volver a nacer Y uno perdiendo su tiempo Con otras Que no valen la pena Abandonar la más buena Que sufre Que fiel y sincera Ay no te dejaré Ay no te dejaré Mi vida No te dejaré No te cambiaré Por nadie Y uno perdiendo su tiempo Con otras Que no valen la pena Abandonar la más buena Que sufre Que fiel y sincera Ay no te dejaré Mi vida No te dejaré Por nadie